Con el Santísimo, con el Santísimo. Con el agua de mi río, yo limpia todo lo malo. Con el agua del frío, con el agua del mar, con el agua del frío, yo me llevo todo lo malo. Y yo me llevo todo lo malo, me llevo todo lo malo, con el agua del mar y del río también. Con el agua del frío, con el agua del mar, con el agua del frío, yo me llevo todo lo malo. Y yo me llevo todo lo malo, voy a limpiar, yo voy a limpiar porque llevo todo lo malo. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río yo me llevo todos los malos. Y yo me llevo todos los malos, oye, todos los malos, todos los malos, todos los malos, todos los malos y los malos. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río yo me llevo todos los malos. Con el agua del mar, con el agua del río, los dos juntos yo voy a limpiar. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río yo me llevo todos los malos. Y me llevo todos los malos, yo me llevo todos los malos, oye bien lo que te digo, me llevo los malos. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río yo me llevo todos los malos. Tú me tienes que escuchar, me tienes que escuchar, con el agua de mi río yo voy a vencer. Con el agua del frío, con el agua del mar, con el agua del frío yo me llevo todos los malos. Ay, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo lo malo, pero me llevo lo malo. Con el agua del frío, con el agua del mar, con el agua del frío yo me llevo todos los malos. Ay, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, oye, mira que lo malo yo voy a limpiar. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río yo me llevo todo lo malo. Pero vamos a vencer, vamos a vencer, pero vamos a vencer llevándome lo malo. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río yo me llevo todo lo malo. Y me llevo todo lo malo, me llevo todo lo malo, con el agua del río yo me llevo todo lo malo. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todos los malos.